Lo nuestro duró menos que Madrid Central, pero fue suficiente para darme cuenta que cerca de tu casa se aparca fatal, que lejos de tu cuarto todo es una mierda En cuanto me despierto veo en Instagram, como se va cumpliendo tu plan del verano No miro tus estados, es casualidad, como es casualidad habernos encontrado otra vez Vuelvo a coincidir, en frente de tu casa al salir del trabajo No creas que te sigo, se me da muy mal, salir a caminar y no seguir tus pasos Es tan fácil fracasar cuando no quiero hablar contigo Es tan fácil hacerlo mal cuando se trata de no estar contigo Te escucho en el sonido del ventilador, veo tu nombre y el mío en un bloque de hielo Todo el mundo menciona la ola de dolor, que está quemando España de tarifa o viedo Otra vez vuelvo a coincidir, escuchando canciones que hablan de nosotros Siempre que me bloqueas me empiezo a sentir más triste, más imbécil, más cruel, más solo Es tan fácil fracasar cuando no quiero hablar contigo Es tan fácil hacerlo mal cuando se trata de no estar contigo Es tan fácil fracasar cuando se trata de no estar contigo Es tan fácil fracasar cuando se trata de no estar contigo Es tan fácil fracasar cuando se trata maravilloso No estar contigo Es tan fácil fracasar cuando baleamos In mathematician Es tan fácil fracasar cuando se trata de no estar contigo